La colectividad Mundo Afro de Rivera está trabajando aquí en Tranqueras, ha traído invitados más que especiales desde la capital del país y muchos tranquerenses están llegando hasta aquí. El movimiento de la raza negra está comenzando a tomar vigencia en Tranqueras y vamos a comenzar a charlar con un buen amigo que viene desde la capital del país, a quien le pedimos que se presente, ante todo a los televidentes de Tranqueras y del departamento. Mi nombre es Juan Pedro Machado, soy director del Centro de Estudios e Investigaciones de Organizaciones Mundo Afro. Esto es una de las instituciones que se federa a Mundo Afro y nuestro trabajo específico es hacer todo lo que tiene que ver con el rescate y la investigación de la historia y la situación actual de las colectividades negras en todo el país y transformar esto en materiales que sean utilizables como estudios, o sea, trasladar la información que tenemos a la gente común para que conozca tanto en los centros de educación formal, como son la escuela, liceos, como en los centros formativos de docentes donde nosotros aportamos para que retorne esta información en formación, ¿no? Digo, la gente que conoce la situación nuestra, nuestra realidad, pueda enseñar y, digamos, extender los conocimientos con conocimiento de causa. Ese es un poco el trabajo general que hacemos desde el centro de investigación. El objetivo final de todo, recién hablábamos fuera de cámara, es un poco congregar a la colectividad y en cierta manera buscar la elevación del nivel de vida. La idea, la base sobre la cual nosotros trabajamos, parte de la realidad de que vemos todos los días, digo, las colectividades negras en Uruguay, pero se puede extrapolar esto a casi toda América, son de situaciones socioeconómicas muy precarias. Y estamos hablando de gente que tiene en un 70 a 90% gente que está en condiciones socioeconómicas, digamos, de regular para abajo, para entender claro, sería regular para abajo. Y muy poca gente que ha logrado un nivel de vida aceptable, una cosa, digamos, con niveles de normalidad. Esto integramos a la gente que tiene una buena condición de trabajo, que tiene una buena condición de estudios y que tiene una buena perspectiva de proyección de vida. Entonces, partiendo del concepto de que esa es la realidad, nosotros queremos tocar esta realidad, transformarla, elevarla, si se quiere el término. Entonces, para eso debemos trabajar primero en situaciones de diagnóstico, que es un poco lo que hacemos nosotros ahora, hacer un relevamiento de las situaciones reales, poner a la gente en su propio lugar y de allí saber cómo trabajar para que nosotros podamos mejorar la calidad de vida de la gente. Llámese el hecho de la parte educativa, podemos coincidir en que puede ser o debería ser también el aspecto estrictamente laboral, pero también es un aspecto estrictamente de reinserción de su propia identidad étnica. Esto significa conocer sus elementos étnicos, apropiarse de sus propios elementos étnicos y nosotros creemos que esto da, indefectiblemente, a las personas una mayor autoestima. Al tener mayor autoestima, el individuo, cuando sale al mercado laboral, con sus propios conocimientos, su propia capacidad, tiene necesariamente una mayor posibilidad de interactuar, de competir por los mismos lugares y posibilidades que tiene cualquier ciudadano común. Entonces, estamos tratando de romper las desventajas que tenemos ahora para, digamos, propulsarnos. Entonces, ahí es donde entra la cuestión de la elevación de calidad de vida. Finalizamos haciéndote una pregunta que nos parece que se impone. ¿En el Uruguay existe segregación racial? Definitivamente creemos que sí. Lo sentimos nosotros por vivirlo, pero aparte, el año pasado nosotros hicimos un seminario que justamente tratábamos de sacar el tema de quienes padecemos el racismo, de que nos sentimos discriminados por la cuestión racial. Porque es muy fácil que, por ejemplo, en el caso mío o cualquier otra persona integrante de la colectividad negra diga que existe racismo, porque yo me siento desafectado por alguna razón de un ámbito y digo, alguien está haciendo racismo contra los negros a través de mí. Es una concepción que podría ser subjetiva, que creemos que es absolutamente objetiva, pero que podría ser subjetiva en la medida que es el individuo que se siente afectado el que manifiesta esta situación. Entonces, en base a eso hicimos, confeccionamos un seminario nacional que trataba el tema de racismo, xenofobia y discriminaciones. Este seminario se hizo en la Casa de la Presidencia de la República, en el edificio Libertad. Se presentaron los catedráticos de casi todos los temas pujantes, lo que se refiere al marcar opinión, como por ejemplo, la gente de la facultad de Mayais y Ciencias de Antropología, sociólogos como Rafael Baise, estuvo un representante del rectorado de la universidad, estuvieron los presidentes de los consejos, partidos políticos del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado, estuvieron la gente de periodismo, representante de brecha, de búsqueda, estuvieron la señora Fontaine también, que es muy relacionada con los medios radiales, estuvieron la gente de la colectividad judía, estuvo la gente representante de los maestros, después investigadores, como gente, que se yo, como Teresa Porsekansky, que es una antropóloga muy destacada en el país. Entonces lo que estábamos haciendo es pasarle a ellos el hecho del concepto de análisis, de realmente que eso le llegue a la realidad uruguaya, para decirnos si este concepto que nosotros partíamos era coincidente con la realidad. El primer día nomás ya arrancamos confirmando nuestra verdad, en el sentido que el mismo presidente de la República, del seminario, que en Uruguay existía racismo, y si no fuera así, sería extraño que era el primer seminario que trataba el tema del racismo, que existió en Uruguay con esos niveles, y estamos a 5 o 6 años del año 2000, increíble. Pero después, todas las otras ponencias durante los 3 días que duró el seminario, fueron confirmando esto. Entonces ya salimos del hecho de que quienes nos afectamos del racismo, decimos que existe racismo. Ya son quienes hacen el análisis de la realidad social de este país, los que dicen que existe racismo. Entonces, el problema está en cómo la gente cree que se manifiesta esto. Que generalmente es el asunto más discutido. Entonces, nosotros lo que pretendemos hacer en la discusión del tema, es buscar las raíces, las razones y los por qué y atacar ahí. Creo que uno de los grandes problemas por el cual se produce discriminación racial, es por un problema de desconocimiento, falta de información. Cuando uno está mal informado, se forma mal. Entonces, de ahí que nosotros pretendemos, inclusive como una responsabilidad partiendo del seminario, delegado por el mismo seminario, tratar de incidir con los elementos de las culturas de origen africano, que existen en Uruguay, que lo vive nuestra gente, insertarlo en los currículum escolares, por ejemplo. Enseñar quiénes son nuestros pintores, nuestros poetas, cómo fue realmente la historia de la vivencia del negro en Uruguay, cómo vive el negro hoy por hoy, la situación de la mujer. Todo eso, pintar la realidad tal cual es. Entonces, que se haga una nueva lectura. Digo, eso en parte es la responsabilidad que nosotros tenemos como elemento de lucha contra la discriminación racial. Bien, agradecemos tu tiempo, tus declaraciones, y bienvenido siempre a Tranqueras y a estos encuentros. Que tengan muy buena suerte. Gracias, y esperemos que no solo contribuya al colectivo negro, sino que creemos que cuando nosotros contribuimos a un colectivo que está dentro de la sociedad, la que se beneficia realmente es la sociedad uruguaya.